Ay, como quisiera entenderte No tienes idea de cuanto quisiera Verte de frente sin que me doliera Que hoy te me lleve la mitad del alma La mitad más buena Cuanto quisiera ser fuerte Y echarte al viento sin que me doliera Como cualquier persona indiferente Pero realmente tú eres diferente Porque a ti te amo Pero tú hoy me miras con un gesto indiferente Me condenas a ser otro más entre tu gente Me miras de frente y me dices Dios te bendiga Y que Dios me hubiera bendecido ya mi vida De repente pides que me aleje y no imaginas Lo que yo daría porque me pidas que me quede Cambiaría todos mis errores del pasado Y haría lo que quiera porque sabes que te amo Pídeme que olvide mis recuerdos de primaria Pídeme que niegue el sol que asoma mi ventana Pídeme que niegue a todo el mundo que te ama Y yo intentaré tapar el sol con una mano ¡Duro! No me pidas que te olvide porque sabes que no puedo Tampoco me pidas que te entienda porque sabes que no puedo ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿Cómo dice? Compadre Raúl Reales, puro R20 Colchón de agua ¿Qué tal si le cantamos algo así? Estamos serenateando Vamos a ver Pagaría con mi vida para no sentir lo que ahora estoy sintiendo Y no vivir esta agonía de tener que decirte que no te quiero Sé que no vas a comprenderme Te resentirás de las promesas que te hice Te preguntarás por qué después de tanto tiempo Y comprenderás cuando confiese que es muy triste Pero que no puedo aparentar lo que siento Compréndeme Yo no quiero hacerte daño Entiéndeme No lo hagamos más difícil Castígame Si tú quieres no me hables Pero es mejor que nuestra relación termine Vas a llorar Intentando comprenderme también lo haré Pues jamás me sé herirte Pero es mejor verte triste un solo día El resto de la vida Tienes que mentirte Yo no puedo seguir Demostrando que amor Me da miedo mentir Que tal que quedes sin Dios Y después quién me podrá perdonar Ay compréndeme Yo no quiero hacerte daño Entiéndeme No lo hagamos más difícil Castígame Si tú quieres no me hables Pero es mejor que nuestra relación Última canción que te compongo No vuelvo a hablar más de ti en mis cantos No me portaré más como un tonto No seguiré siendo tu payaso Hay que te ríes de mí siempre que paso Mientras yo por ti me vuelvo loco Hay que te ríes de mí siempre que paso Mientras yo por ti me vuelvo loco Hay pobres los que sufrimos Y que lo ignoren Como cualquier piedra en el mundo Como si nunca hubiera existido Hay pobres los que sufrimos por un amor Y que lo ignoren Como cualquier piedra en el mundo Como si nunca hubiera existido Ay yo soy el muchacho que vino a tu vida Si no lo recuerdas Yo traje la estrella A tu gran penumbra yo fui aquella lluvia De tu cruel verano Pero no reclamo Si la vida es tuya Pero no reclamo Si la vida es tuya Ay, la, la Ay, la, la Ay, la, la Ay, la, la El aplauso para ustedes que cantan bien bonito Dios me los bendiga, gracias Amén Amén Amén